Este hombre de aproximadamente 70 años de edad se encuentra recluido en el Hospital Regional del Magdalena Medio y requiere con urgencia oxígeno domiciliario por parte de su EPS para mejorar sus condiciones de vida. Yo tengo la atención aquí de Lismorna, de Lismorna porque no tengo familia, tengo hijos, no tengo mujeres, no tengo nada. Estoy solo en el mundo, estoy ahogándome de los pulmones. En medio de su enfermedad el hombre hizo un llamado a su EPS. La vida es que me ayuden para que yo pueda conseguir el oxígeno todo el día y toda la noche porque yo me he ido jogando. Y la respiración, esta que me ponen una aquí, para yo. Los médicos del centro asistencial aseguran que llevan varios días haciendo el requerimiento del oxígeno para el paciente pero que hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta. Hemos tenido varios casos en que se presenta la misma situación. La EPS nos dificulta la consecución de los oxígenos para este tipo de pacientes. Este sería el tercer caso. Este es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de larga data que tiene varios reingresos a la institución por el mismo problema. Pero en esta situación ya la cosa se ha complicado más. Es valorado por el internet y él considera que este paciente ya requiere oxígeno de manera permanente. Por lo cual se le hace un llamado a Andy Salud para ver si le podemos conseguir el oxígeno de manera pronta para que mejorara un poco la calidad de vida de esta persona. El paciente requiere del elemento con urgencia o su salud se podría deteriorar más con el paso de las horas.